Hola, yo soy Camila, vengo de Paraguay. Lo que más me gustó de la Universidad de los Andes es la amabilidad con la que se tratan desde un comienzo y la diversidad que hay en la universidad, ¿verdad? Uno encuentra gente de Europa, de Sudamérica, de todas partes. Me encanta la Universidad de los Andes, especialmente para la vista y también para el campus, que es lo mejor que he visto en mi vida hasta ahora. Me llamo Alina, vengo de la Sarre, en Alemania, y de la universidad me gusta cómo está situada la universidad y me encantan los colombianos. Hola, me llamo Alexander, vengo de Suecia y la cosa que me gusta más con la universidad es el centro deportivo. Hola, me llamo Milenia, soy italiana y la cosa que me gustó más es la comida. Me encantan mis clases, todos los profes son muy amados, nosotros estudiantes, me están ayudando mucho con mi trabajo de tesis. Y la ciudad de Bogotá también me encanta, hay muchas actividades culturales, mucha arte, baile, música, y bueno, me encanta vivir en esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.